Efectivos del departamento de bus seguro de zona 4 identificaron a un hombre que subía los ómnibus, amenazaba al chofer y se robaba el dinero de la recaudación. El indagado fue vinculado a rapiñas y un hurto a conductores cometidas entre el 18 y el 24 de agosto en la zona de Pajas Blancas, La Boyada y Cerro. Posteriormente el indagado fue detenido en la zona de Tres Cruces luego de robarle la bicicleta a una mujer. Fabián Cal Esquivel, de 24 años, poseedor de dos antecedentes penales, resultó condenado como autor de un delito continuado de rapiña especialmente agravado, en reiteración real, con un delito de hurto especialmente agravado, en grado de tentativa, a la pena de 6 años y 7 meses de penitenciaría.